Muy contento, agradecidamente, primeramente con Dios porque da la oportunidad de volver a vestir esta camiseta, una camiseta que me abrió las puertas en el fútbol profesional, una institución que confió en mí desde el principio y creo que estar acá es algo muy lindo, algo muy satisfactorio para mí en lo personal. Espero poder retribuirle a la institución, espero poder retribuirle a la afición y poder conseguir las metas que el grupo se va a trazar. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de jugar en varios lados fuera del país, en el extranjero. He estado en equipos acá en Venezuela que hemos salido campeones, muy grandes, con mucha experiencia, tipos que han tenido mucho recorrido, entonces creo que todo eso lo pude aprender. No es Marlon el que tenía 20 años, 17, 18 años, no es ese Marlon, es un Marlon más maduro, un Marlon más grande. Entonces, bueno, creo que todo eso que he aprendido, hoy se da la oportunidad de estar en el Deportivo Táchira, así que esperamos aplicarlo dentro de la cancha. Es lindo llegar a un grupo que a la larga eso es lo que más me motivó, un grupo de buenos seres humanos, un grupo de jugadores que tienen deseos siempre de ganar, de conseguir cosas importantes. Es lindo poder volver a estar acá y compartir de nuevo Camerino con Peregreco, con Velasco, con Juan Colina, con David, que también va a llegar a la institución, así que esperamos que esa amistad que está afuera se pueda también hacer dentro de la cancha y podamos conseguir cosas grandes con la institución.